Ya tú sabes quién es, oh no, keep it down baby A veces las cosas tienen que cambiar y todo tiene un nuevo comienzo Yo son las doce, ¿por qué no entras a mi altar? ¿Por qué no demuestras bienes si me aúllas, loba? Que el lobo está caliente Son las doce de la medianoche y está ready Pa' pegarte el brillante, pa' hacerte algo diferente Pa' la noche metiéndote caliente, corriente Se siente, se siente, si lo sientes baby Pon tus manos en mi espalda, aruñame Déjate llevar con la música Negativa con lo que sientes Dime lo que sientes en el ambiente La luna está llena, desenvuélvete, acepta el pelo Y demuéstrame lo que quieres, oh Que la noche está pa' ti, pa' mí Haz lo que tú quieras de mí La luna está llena, desenvuélvete, acepta el pelo Y demuéstrame lo que quieres, oh Que la noche está pa' ti, pa' mí Tú sabes que aquí le está pa' ti, loba Yo son las doce, ¿por qué no entras a mi acoba? ¿Por qué no demuestras bienes si me aúllas, loba? Que mi loba está caliente Que son las doce de la medianoche y ya está ready Pa' pegarte el diente Mi loba vuelve a hacer el mal cuando sale el sol Es algo casi místico que cambia de color Ese es mi loba La luna está llena y son las doce de la medianoche y ella se quiere dejar llevar por mi music Que se quiere conmigo ahora, con los ojitos rojos con tremenda nota K-I-L-L-A, ella dice Que no me quite, que deje cicatrices En su cuerpo a una marca Que no soy como esos charros que a diario ella descarta La luna está llena, desenvuélvete, acepta el pelo Y demuéstrame lo que quieres, oh Que la noche está pa' ti, pa' mí Haz lo que tú quieras de mí La luna está llena, desenvuélvete, acepta el pelo Y demuéstrame lo que quieres, oh Que la noche está pa' ti, pa' mí Tú sabes que aquí le está pa' ti Loba, ya son las doce de por qué no entras a mi acoba ¿Por qué no demuestras bien si me ahuyas? Loba, tu lobo está caliente Y son las doce de la medianoche y ella está ready A juegarte, tiente Oh no Ey, ya tú sabes quién es K-I-L-L-A Baby, T-O-N-N-C-P se destaca pa' mí Tranquilo, tú sabes que estamos matando la liga Esto es Double Dice, oh High Flow Super Yeah Hey Oh no Los, 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 los Ya no, no olvídate de eso Tú sabes que estamos matando la liga Esto es Double Dice Oh no Oh no Yo, yo soy las doce de por qué no entras a mi acoba Yo, yo soy las doce de por qué no entras a mi acoba ¿Por qué no demuestras bien si me ahuyas? ¿Por qué no demuestras bien si me ahuyas? Loba, tu lobo está caliente Y son las doce de la medianoche y ella está ready A pena que miente No, 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 no No, no, no ¡Vaya